Hoy se llevó a cabo el acto de posesión de los jueces de paz y reconsideración en el municipio de Buenaventura. El trabajo básicamente es poder evitar los conflictos y así descongestionar el sistema judicial en la ciudad. Una vez instalado el acto de posesión de los jueces de paz y de reconsideración, la personera Indy Arroyo indicó que la administración municipal debe brindar las garantías necesarias para que los 32 jueces que fueron elegidos mediante votación popular ayuden a la solución de la problemática en la ciudad. Se espera que para este nuevo año la actividad de los jueces de paz, que es un programa escrito a la Secretaría de Gobierno, también cuente con las apropiaciones presupuestales para lo que tiene que ver con el fortalecimiento que va en línea de la capacitación, la dotación de material y elementos que le permitan hacer una buena labor en su comunidad. Maximino Angulo fue elegido por segunda vez juez de paz de la Comuna 12. Él indica que para lograr una solución integral y pacífica a los conflictos comunitarios o particulares, se requiere de unas garantías dadas por la administración, pues esta vez esperan que no sea como el periodo del 2004, cuando el programa fracasó por falta de dotación. Bueno, ya que no fue tan bueno el respaldo en el periodo 2004-2009, cuando fuimos elegidos por primera vez jueces de paz, hoy aspiramos y conociendo la buena fe y la buena voluntad del alcalde actual en estos temas de comunidades, confiamos en que podamos esta vez tener un mejor apoyo para poder nosotros seguir sirviendo de esta forma tan acertada y tan importante para la comunidad bonaverense. Los jueces de paz encargados de mediar por los problemas, a partir de hoy atenderán en la Casa de Justicia y en algunas comunas que tienen casetas con mejores logística. ¡Gracias!